Mi vecina me hace enseñar, pero yo traigo el baboso Tiene que estar una con ella, pero el marido es un gozo Si camina por la calle, no se de mi manera Cuando pasa por mi casa mueve rica su cadera Ay mi vecina, ay mi vecina, todo se mueve cuando camina Ay mi vecina, ay mi vecina, todo se mueve cuando camina Ay mi vecina, ay mi vecina, todo se mueve cuando camina Ay mi vecina, ay mi vecina, todo se mueve cuando camina Ay mi vecina, todo se mueve cuando camina Ay mi vecina, ay mi vecina, todo se mueve cuando camina Ay mi vecina, todo se mueve cuando camina